La dirigencia estatal del PRI continuó esforzándose para llegar a los 39 municipios de la entidad y con este motivo Otniel García Navarro visitó Francisco I. Madero. Acompañado por la secretaria general Rosa María Triana y por el líder municipal David Berumenávalos, agradeció este acercamiento que será en bien del partido y de la gente. Asimismo, durante reunión con adultos mayores, García Navarro reconoció este sector por su experiencia y lealtad hacia el partido, al agregar que son una motivación para los priistas, ello luego de que refrendó el compromiso para apoyarlos a través de la Secretaría de Jubilados y Adultos Mayores que encabeza María del Rosario Fernández. Por otra parte, el esfuerzo por llegar a todas las comunidades se hizo patente en el municipio de Peñón Blanco, donde se tuvo una intensa agenda para sostener encuentros con los militantes y simpatizantes de esta localidad, donde se aprovechó para tomar la protesta a la nueva dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario con el entusiasmo que caracteriza a este sector. El líder estatal estuvo acompañado por Rosa María Triana, así como por los dirigentes estatales del MT Iván Gurrola y Gabriel Montes de la CNOP, además de la presencia del presidente del Comité Municipal de Peñón Blanco, José Nahum Amaya López y la secretaria general, Manuela Reyes Gómez. En estos encuentros con la estructura de la entidad, se ha podido reconocer a los priistas por su desempeño en la pasada contienda electoral del 1 de julio, pues con unidad y compromiso se busca refrendar los triunfos para hacer equipo por un mejor Durango, con Jorge Herrera Caldera y con Enrique Peña Nieto por un mejor país.